Bienvenido a resumen de películas. Hoy voy a explicar una película de suspenso y guerra llamada El Muro. En una importante misión en medio del desierto iraquí, vemos a Matthews, un hábil francotirador estadounidense, junto a Ice, su observador y asistente. Ellos están camuflados en unos arbustos, con el objetivo de encontrar y asesinar a un experimentado francotirador enemigo que acabó con todos los soldados estadounidenses en un campamento. Los dos observan la zona por varias horas, y al ver que no hay movimiento ni rastro del posible francotirador, el sargento Matthews decide caminar hasta el campamento para revisar lo que sucedió mientras que Ice le da cobertura desde lejos. Al bajar, Matthew asegura que están completamente solos y los dos se ponen a bromear por la radio. El hombre continúa avanzando, y al poco tiempo le pide a Ice que eche un ojo a un muro que tiene delante, ya que es su único punto ciego, pero el hombre no puede hacerlo porque su mira está borrosa. De pronto, Matthews se acerca a una camioneta y ve que sus tripulantes han sido asesinados con disparos a la cabeza. El soldado sabe lo difícil que es acertar esos tiros en movimiento, por lo que tiene un mal presentimiento y mira a su alrededor para comprobar si hay algún francotirador enemigo. Ice se preocupa y le pide a Matthew que salga de ahí, pero es entonces cuando el chico recibe un disparo en la pierna, dejándolo incapacitado. Ice coloca el casco y rápidamente baja a ayudar a su compañero, moviéndose en zig-zag y de forma impredecible para que sea más difícil dispararle. Cuando se acerca a Matthew el soldado recibe un primer disparo en la mochila y segundos después uno que le da en la pierna, por lo que el chico corre hacia el muro y lo salta para ponerse a cubierto. Con la herida cerca de la rodilla, el hombre usa su fusil para arrastrarse hasta la esquina y poder ver a su amigo, el cual le pide por la radio que avise a la base de la situación. Antes que nada, Ice decide tomar su torniquete y aplicárselo en la pierna para así poder parar la hemorragia, anotando la hora en la que se lo puso en un papel. Luego, el hombre se estira y alcanza su mochila, de donde saca una potente radio de largo alcance y solicita a la base una extracción inmediata. Por desgracia, el primer disparo que Ice recibió dio en la antena de la radio, por lo que el aparato no funciona y ellos quedan incomunicados con la base. El sargento Matthew sabe que debe hacer algo o pronto se desangrará, por lo que le dice a su amigo que tiene que intentar dispararle, pero ninguno de los dos sabe dónde está escondido. Entonces, Ice comienza a hacer muy cuidadosamente un agujero en el muro, quitando algunos ladrillos para poder meter su visor y así encontrar al francotirador enemigo, pero cuando está por terminar una parte del muro colapsa, aplastándole la mano y haciéndole daño en el dedo. Al conseguir hacer el agujero, Ice pasa la mira por el hueco e intenta comunicarse con el sargento, pero el hombre había perdido mucha sangre por el disparo y ha quedado inconsciente. Cuando la adrenalina del momento pasa, el chico empieza a sentir el fuerte dolor de la herida, por lo que muerde un pedazo de tela y escarba con su navaja la lesión para intentar sacar la bala. Al conseguirlo, Ice toma unas gazas con las que se venda la herida y rápidamente pierde la conciencia. El chico se despierta un rato más tarde cuando escucha una voz en su radio de corto alcance. Ice se coloca el auricular y rápidamente avisa a la base de su situación, indicando que necesita una evacuación inmediata con intervención médica. El soldado en la radio le solicita su ubicación y al rato le pide que se ponga de pie y dispare al aire para que puedan encontrarlo. Ice está confundido, ya que si sigue las órdenes el francotirador podría matarlo fácilmente y es entonces cuando nota que el soldado en la radio tiene un acento extraño, dándose cuenta que es todo una trampa. Ice le comenta que no se va a dejar engañar así y es entonces cuando el tipo le revela que es el francotirador iraquí que les disparó hace un rato, el cual logró sintonizar la frecuencia de la radio de Ice. El soldado mira por el visor pensando en dónde podría estar escondido y luego hace algunos cálculos en la tierra, concluyendo que el francotirador podría estar en un lejano contenedor a unos 1500 metros de distancia. Ice y el francotirador hablan un rato de sus vidas y al poco tiempo el iraquí le pregunta acerca de Dean, un soldado amigo de Ice que perdió la vida hace poco en una de las misiones. El chico se sorprende y rápidamente le pregunta que cómo sabe acerca de Dean, pero el francotirador no le responde y le pide que le cuente más acerca de él. Ice está visiblemente triste por la muerte de su compañero Dean y le dice que no hablará de él. El enemigo le pide que coopere y le revela que aún lo necesita con vida, indicándole que tanto el primer disparo a la antena de la radio como el segundo a la rodilla estuvieron calculados y fueron a propósito. Ice está confundido y no entiende por qué aún no lo ha matado, pero el chico no piensa rendirse. En un momento, mientras el francotirador habla, el joven escucha unos extraños sonidos de fondo y observando por su visor concluye que el iraquí está camuflado en la pila de basura al lado del contenedor. El francotirador continúa preguntándole acerca de Dean, pero el pobre Ice se siente muy mal cada vez que lo recuerda. Al rato, al chico se le ocurre una idea con la que podría encontrar la posición exacta del enemigo, por lo que arma una especie de maniquí con su rifle, su chaqueta y su casco, y lo muestra por encima del muro mientras él mira por el visor, con la intención de que el enemigo le dispare al muñeco y así poder verlo. Por desgracia, el casco se cae al otro lado del muro y el francotirador se ríe de él. Pasa el tiempo y el viento comienza a soplar más fuerte, generando una tormenta de arena que dificulta la visión del francotirador. Ice aprovecha esto para salir rápidamente de cobertura, moviéndose hasta la posición de uno de los soldados caídos para quitarle su radio y avisar a la base de la situación. Ice agarra la mochila del soldado e inmediatamente vuelve al muro, pero es entonces cuando el francotirador lo ve y dispara a la pared, logrando derribar varios ladrillos. Ya ha cubierto, Ice saca la radio de la mochila del otro soldado e intenta usarla, pero por desgracia estaba rota también. Poco después, Ice ve al sargento Matthew y se da cuenta que se está moviendo, intentando alcanzar su rifle, por lo que el chico le grita para animarlo y se pone a hablar con el iraquí intentando distraerlo. Gracias a la tormenta de arena el enemigo no logra ver a Matthew y cuando el sargento consigue alcanzar su rifle, Ice le grita informándole de la posición del enemigo y la distancia aproximada a la que se encuentra. Cuando la nube de arena se va, el sargento logra ver la pila de basura y efectúa varios disparos a las posiciones en donde podría estar el francotirador enemigo. Desafortunadamente ninguno de los disparos dio en el sujeto y el iraquí devuelve el fuego efectuando un disparo que le da de lleno en el hombro. Ice le pide por la radio que lo deje vivir ya que el sargento no es más una amenaza para él y comienza a gritarle a su compañero para que se arrastre y así consiga llegar al muro. Cuando está por llegar, el desgraciado le dispara otra vez, dándole en la cabeza y rematándolo por completo. Ice lamenta mucho por la muerte de su amigo y le ruega al francotirador que lo deje irse a casa, pero el tipo le dice que ya es tarde para eso y que si realmente hubiera querido irse ya se habría ido. Es entonces cuando Ice le comenta el motivo real de por qué sigue aquí, revelando que él fue quien mató a su compañero Dean. Resulta que luego de una misión Dean se había acercado a un cuerpo enemigo para confirmar la baja, pero el tipo se estaba haciendo el muerto y cuando Ice quiso dispararle para intentar salvar a su amigo, la bala fue directo a Dean, matándolo al instante. Ice pone muy triste, pero el francotirador deja de hablarle y el chico enseguida escucha unos ruidos extraños en la radio, por lo que sabe que algo anda mal. Entonces, el muchacho se arrastra hasta la radio de largo alcance y se pone a desarmar la que le quitó al otro soldado para intentar reparar con las piezas la suya. Al terminar, el micrófono de la radio seguía descompuesto, por lo que no podía hablar, pero sí podía escuchar todo lo que decían. Momentos después, Ice oye por la radio que el francotirador enemigo se estaba haciendo pasar por él, pidiendo a la base que vengan a ayudarlos a evacuar. Es entonces cuando el chico se da cuenta que en realidad el iraquí les estaba tendiendo una trampa, haciendo que vengan desprevenidos y así aprovechar para matarlos a todos. Ice se queda dormido y más tarde se levanta con el sonido de un helicóptero a lo lejos. El joven se arrastra hasta el extremo del muro y arma una especie de gancho con un palo y una soga, el cual usa para intentar alcanzar el rifle del sargento. Cuando lo consigue, el chico ve a los dos helicópteros de rescate a lo lejos y con la intención de asesinar al enemigo y salvar a sus compañeros decide que lo mejor es tirar el muro e intentar dispararle. Cuando la nube de arena se dispersa, el enemigo aprovecha para dispararle. Ice logra ver por la mira el fogueo producido por el arma del iraquí, por lo que apunta su rifle a esa zona y le dispara, esperando poder darle. El muchacho no sabe si le ha dado, por lo que se pone de pie para comprobarlo. Ice no recibe ningún disparo, pero no está del todo seguro que haya podido matarlo y es entonces cuando el equipo de rescate llega y comienza la evacuación. Mientras sus compañeros lo suben a una camilla, con las pocas fuerzas que le quedan Ice intenta advertirles que el francotirador podría estar vivo, escondido en la basura, pero sus compañeros no le hacen caso. El helicóptero despega en dirección a la pila de basura y los otros soldados asisten con oxígeno y suero a Ice. Al poco tiempo, el iraquí dispara a uno de los soldados en el helicóptero y seguido a eso también dispara al piloto de la aeronave, por lo que la tripulación se estrella contra el suelo en un accidente que les costó la vida a todos los soldados estadounidenses. Recuerda dejar tu me gusta que ayuda mucho al canal. Suscríbete y activa las notificaciones para ver más vídeos como este. Gracias por ver y hasta la próxima.